Sasuke Uchiha se encuentra muy enojado, con los shinobis del sonido, ya que golpearon a Sakura, un shinobi del sonido intenta sorprender a Sasuke atacándolo con su estilo de viento, pero ahora Sasuke es demasiado poderoso gracias al sello maldito, Sasuke fácilmente esquiva el ataque, sorprendiendo al shinobi del sonido, destrozando sus brazos ya que esa era la fuente de su poder, Sakura al ver esto se encuentra muy impactada y preocupada por este gran poder de Sasuke, Sakura abraza a Sasuke para que reaccione y vuelve a la normalidad, en ese momento Naruto se despierta y mira las marcas que tiene Sasuke, Naruto le pregunta que son esas marcas, Sasuke Uchiha responde que no son nada, Sasuke en voz baja le dice Sakura que no le diga a nadie sobre esto, Sakura no quiere que Sasuke la odie y acepta, los shinobis del sonido al ver el poder de Sasuke Uchiha se rinden, el equipo 7 logra pasar la segunda prueba de supervivencia de los exámenes chune.